Bueno, mira siempre la cámara y empezamos a grabar. Espérate que me inclinó un poquitico ya. Mírame de frente. Listo. Exacto, mejor. Cinco, cuatro, tres. Bueno, cuéntame, ¿cómo ves el crecimiento de la industria de la infraestructura en América Latina? Bueno, ahorita nosotros vemos que en la mayoría de Latinoamérica hay un gran crecimiento que está iniciando. En los países como Chile ya están en medio de ese crecimiento y los países andinos ya están más al inicio de eso. Brasil, que casi quedaba parte de eso, ya está en puro programa de los data centers y están construyendo data centers mucho más grandes que el resto de Latinoamérica. Pero ya es impresionante el crecimiento y la sofisticación que están haciendo ahorita. ¿Cómo es la interacción de ustedes con los empresarios, con la industria de la infraestructura y con los proveedores de tecnología para este sector? Bueno, realmente es nuestra parte en este momento es más algo de educación, que realmente asegurar que las empresas técnicas entienden los tiers, el sistema de tiers y que entienden lo que necesitan hacer para asegurar el uptime en los data centers. Entonces nosotros tanto trabajamos con las empresas directamente como con los vendedores, las empresas que trabajan con las empresas directamente. Ok. Hay una cosa importante y es la certificación. ¿Qué nos puedes contar sobre esto y cómo hacer para que la gente realmente empiece a certificarse para obtener mejores relaciones de trabajo con las empresas? Bueno, la certificación es una manera para las empresas que ellos puedan probar, pueden mostrar a sus clientes o a sus mismos que están haciendo la diligencia para asegurar que la infraestructura del edificio y asegurar que la infraestructura del edificio está construida a los más altos niveles y también que tienen el personal entrenado al alto nivel también para manejar el data center. Porque si no tienen personal para manejarlo, puedes tener un data center de T4 y no va a funcionar como un T4 porque el personal va a vencer al nivel de infraestructura. El proceso nuestro es empezar con el diseño porque si no tiene un diseño del nivel que necesita, no va a ser un edificio de tal nivel tampoco porque sin el diseño no se puede construirlo. Entonces el proceso para nosotros es que nosotros revisamos los diseños del 100% y hacemos un informe, luego se pueden hacer las modificaciones y ya nosotros revisamos las modificaciones y si todo está bien, nosotros entregamos la certificación de diseño con una carta y en un globo. La segunda etapa de la primera fase de certificación es la certificación del sitio construido y eso pasa durante los últimos días de commissioning y cuando hemos decidido en una fecha de la visita, nosotros hacemos una lista de demostraciones y pruebas que queremos ver y luego nuestros consultores van a visitar el sitio para averiguar que está construido hasta los diseños, que cumplen con los diseños. Y eso es la primera fase de eso, nosotros entregamos una carta de certificación, un logo y también un plaque para él. Después de un año también tenemos una certificación de las vacunaciones y nosotros, eso enfoca más en la gestión y el mantenimiento del data center. Y nosotros visitamos el sitio después de un año y queremos ver todos los procedimientos, las políticas, cuántos personales están en el sitio por cada shift. Y esto es para certificar, se llama la certificación de Operational Sustainability. Y eso no es, este es un suplemento a los tiers, entonces un data center puede ser certificado a tier 3 con una certificación de Operational Sustainability de oro, plata o bronce. ¡Suscríbete al canal!